que lo que estés mi gente tómense su traguito de agua siéntense si están parados porque vamos a reaccionar a lo que es el listado del desfile de la banda metropolitana mi gente el cual salió el día de ayer y bueno vamos a reaccionar vamos a tratar de dar otro punto de vista sobre el el listado y también a tratar de analizar lo que va a ser el desfile del domingo como se van a comportar a las bandas y todos los demás la banda metropolitana cumple seis años con este año y es como que la segunda vez creo yo que la banda metropolitana hace este desfile en pueblo nuevo el primer desfile bueno cayó la lluvia todo el más recomendable que también lleven su paraguas sus cosas se preparen para la lluvia si es que cae ojalá que no caiga la lluvia y que todo salga bien el desfile de la metropolitana en el cual su señor burdiño estará por allá con él se lima está con bastón de la pita igual y todo lo demás bueno miente tenemos de banda a la primera banda banda veterano una banda que siempre sale en los primeros puestos de lo que son los desfiles también tenemos de segundo lugar de segundo puesto a la banda armagedón de la ciudad de colom y por ahí mismo viene otra banda de color que la banda junto a las hermenas en el tercero en el cuarto está la banda panamá que particular 5 mayo no andas que también hay que prestar atención y de número 5 está la banda vuelo señores la banda de oro sale 5 en el desfile de la metropolitana una banda legendaria de panamá una banda que va a salir con todo la cual va a iniciar creo que el plato fuerte de lo que va a ser el desfile y el cual vamos a tener muy pendiente a la banda bugeoro que sale de número 5 detrás de la banda bugeoro viene la banda cristiana panamá para cristo que también hay que hay que ver cómo viene creo que se están preparando muy bien he visto mucho muchas prácticas y creo que este desfile la banda para prácticos va a demostrar que este año viene fuerte la banda que le sigue en la banda de agua dulce señores una banda agua dulce cual en esto estas semanas atrás tuvieron un desfile en agua dulce el cual estaba viendo los vídeos porque no pude ir pero y me inviten un día hay agua dulce a grabar la banda agua dulce me gustaría y a conocer más de su membresía y todo lo demás entonces la banda agua dulce viene creciendo señores la percusión viene creciendo increíble creo que hay que apretar los clarines pero la percusión y lo que es la banda completa lo que son las sesiones batallones y lo demás viene creciendo muy bien felicidades a los dirigentes de la banda de la vía agua dulce la cual me gusta mucho y yo creo que van a dar una buena presentación muy pendiente a la banda vía de agua dulce señores con su nombre vía agua dulce pendiente ahí a esa banda después de la vía se sigue creo que la banda de la mega banda una banda que practica en el río abajo todo el mundo la conoce una banda que tiene una percusión increíble un grupo de tonorista increíble creo que van a dar lo mejor tiene una buena sesión de batallones también de chicas también creo que van a salir muy bien siempre tal salen elegante salen con buenos uniformes siempre con una vestimenta así que la banda mega banda creo que va a dar un espectáculo al nivel de lo que va a ser el desfile de la banda metropolitana tenemos que depender el chef una banda de chepo el cual el cual siempre sorprende a mí me gusta escucharla porque siempre me sorprende cada vez que la veo con algo diferente y como que evolucionando creo que ninguna banda se va a quedar atrás ninguna va a sacar atrás creo que todo va a salir bien y todo va a salir con con una expectativa hace un buen trabajo en lo que es el desfile la banda metropolitana que este domingo en pueblo nuevo le sigue la banda centenario una banda de las mejores de panamá creo que ya es normal que la centenario haga un espectáculo porque la centenario un espectáculo en los que la banda independiente entonces creo que el centenario va a salir por lo alto así que van ahí bien uniformado elegante como la ocasión permite y creo que van a hacer un buen papel las bandas centenarios siempre trae algo diferente y esperemos que esta vez sea lo mejor que hay también tenemos el chiriquí señores increíble una banda de una de las mejores bandas que yo he escuchado en la provincia chiriquí en el interior de la parte del país el cual viaje ya conoce su membresía con loco a su dirigente a su presidente y me gusta la banda entonces creo que la banda san jose david creo que va a dar el mil por ciento en este desfile van a salir el número 11 y yo creo que así no me equivoco la banda va a dar el mil por ciento y incluso pendiente 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 digo tomen carta póngase inscribir lápiz y papel porque creo que que la banda san jose david si viene completa si viene con con su integrante completa como desfile en creo que va a dar de qué hablar esta semana después del desfile la otra semana que viene perdón después del desfile de la banda metropolitana e hicieron tombala hicieron actividades estuve viendo las redes sociales explotadas hace un mes estaban dando promoción ya que venían para la ciudad así que felicidades a la a los organizadores de la banda de la banda de san jose david que es muy muy bueno es verdad muy bueno y también tenemos de punto 12 de la banda un metro politana la cual está de aniversario ya está de más de hablar de la metro que sabemos todos que es una banda que viene creciendo importantemente con una percusión importante con unos clarines importantes batallones que te digo una de las mejores bandas que hemos visto en este tiempo tres dos años que viene creciendo y que ojalá y den lo mejor de sí en este desfile de la banda metropolitana señores este fue el primer vídeo de oración del listado oficial de un listado oficial de un desfile de la ciudad de panamá y que más comienza con el desfile de la banda metropolitana si te gusta este vídeo dale like y comenta si te gustó más comparto esto es signo gordinho tv siempre haciendo la diferencia que lo que este es motivo no 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 Gracias por ver el video.